Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más El pastor me pidió que les traiga una Palabra, una reflexión acerca de A ver, a fin de alentarles para este Nuevo año El año pasado, tal vez para muchos, fue un año difícil, tal vez un año complejo. Y bueno, no siempre el nuevo calendario hace que situaciones que estamos viviendo cambien. Y posiblemente muchos, que tal vez estábamos pasando por momentos difíciles, el 31 del 12 del 2020, tal vez el 1 del 1 del 2021, sigamos. Tal vez en la misma lucha. Esta charla surge de una pequeña viñeta, no es un meme, es una imagen que encontré en redes sociales. Hace un tiempo, la charla de hoy, la prédica de hoy se llama Un Año de Oportunidades. Y si están ahí los chicos de multimedia, me pueden poner. Básicamente hay dos personas hablando y una le dice a la otra, ¿qué traerá el año que viene? Y la otra le responde, 365 oportunidades. Y hoy quiero hablarte acerca de las oportunidades. Las oportunidades son parte integral de la provisión diaria que el Señor tiene con nosotros. Cada día cuando nos despertamos, no solamente las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, así como dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 2, versos 22 y 23. No solamente, como recién dijimos en Juan 1, versos 16, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. No solamente el Señor nos provee del pan diario, sino que también dentro de su provisión eterna y soberana están las oportunidades. Quiero leer con ustedes rápidamente, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3, al 5. Y quiero hablar un poquito para introducirnos en esa provisión integral que el Señor tiene. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3, voy a leer el verso 3 y el verso 4, ustedes después pueden leer un poquito más porque sigue ahí. Dice así, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Este versículo nos habla de que el Señor nos ha dado dentro de su plenitud todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Esa vida que permite que usted y yo podamos participar de las preciosas promesas que Él tiene para nosotros y que a la vez nos permiten escapar de la corrupción del mundo. El Señor, hermanos, nos provee cada día de manera integral y quiero hacer énfasis en eso porque usted se va a dar cuenta que cada oportunidad, cada día usted y yo tenemos el privilegio de que a través de ciertas circunstancias o cosas que nos están pasando llevar todo eso con el fin de glorificar al Señor, con el fin de crecer un poco más en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Cada día el Señor dispone de momentos, lugares, personas, problemas, tensiones, para que nosotros podamos glorificar su nombre y para disfrutar del emocionante camino que representa caminar en su voluntad. Cada día usted y yo debemos levantarnos con la conciencia, insisto, si estamos en sus caminos y en su voluntad que tenemos una oportunidad de conocerlo, una oportunidad de experimentarlo y eso lo haremos a través de las situaciones cotidianas a las cuales nos enfrentamos día a día. Y bien usted sabe que con las decisiones que usted y yo tomamos cada día solamente tenemos dos caminos o le glorificamos al Señor con lo que hacemos o no lo hacemos. Por eso cada oportunidad es algo maravilloso en el cual usted y yo podemos demostrarle al Señor cuánto le amamos al glorificarle con lo que decidimos y cómo tomamos esas oportunidades. Y más, hermanos queridos, y más, en estos días que son días malos, que son días difíciles, Efesios capítulo 5, vamos unos libros más atrás. Efesios capítulo 5, voy a leer del verso 15 al verso 17. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y el verso 17 dice, No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hablando en el contexto de vivir en la luz, el libro de Efesios, nos habla no solamente de aprovechar el tiempo, de aprovechar cada oportunidad, sino que usted y yo tenemos el desafío de entender, de tratar de entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. El verso 10, un poquito más atrás, del mismo capítulo 5 de Efesios, dice, Averigüen bien lo que le agrada al Señor. Para reconocer las oportunidades, es necesario entender los tiempos que estamos viviendo. Para reconocer las oportunidades que tenemos, es necesario que entendamos cuál es el tiempo de Dios que estamos viviendo. Insisto, no sé si usted está en su comunión con el Señor, está bien, está mal, no sé. Pero es importante que entendamos dónde estamos plantados hoy en el Señor para poder entender cuáles son las oportunidades que el Señor quiere para nosotros. Si usted posiblemente está con el Señor pasando un momento, no sé, que se siente frío, que se siente seco, esta es una oportunidad para ponerse a cuentas con el Señor. Si usted está pasando por un buen momento, tal vez, donde le sale todo, le sale todo bien, es un gran momento para humillarnos y depender de Él cada día. Todo, todo lo que pasemos es una oportunidad para glorificar. Segunda de Timoteo, un poquito más adelante, capítulo 4, verso 2. El apóstol Pablo exhorta a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Aquí tenemos nosotros ya una pequeña clave de cómo podemos pasar por este tiempo. Cómo podemos vivir cada uno de estos 365 días, de los cuales ya pasaron, ¿cuántos? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Nueve? Mantente preparado. La preparación, hermanos, es fundamental para que podamos aprovechar correctamente cada una de las oportunidades. En Lucas, capítulo 12, verso 35, no hace falta que lo busque, se lo parafraseo rápido. Hablando, obviamente, en el contexto de estar preparados para la venida del Señor, Jesús habla de estar, dice, vestidos, listos para servir y con las lámparas encendidas. Vestidos, habla más o menos en el mismo contexto del relato de cuando Pedro, después de negar a Jesús, se va, ¿verdad?, para pescar y Jesús estaba a lo lejos y él se dio cuenta que era Jesús, dice que se ciñó de sus vestidos y se tiró al agua. Generalmente nadie que estaba vestido se tira con ropa al agua, ¿verdad? Fíjense cómo él dice, dice que se puso la ropa, se que se ciñó los vestidos y se tiró al agua. Eso tiene una connotación espiritual. Ponerse la, a ver, las ropas del, no sé, del llamado, del propósito. Estar, dice, listos para servir. Me encanta porque, hermanos, usted y yo tenemos todos los días una oportunidad para servir. Filipenses, capítulo 2, verso 4, dice, no solamente ocúpense, dice, por sus propios intereses, sino que preocúpense por los intereses de los demás. Este tiempo posiblemente para usted sea una oportunidad, un tiempo para empezar a servir a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que oró por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que visitó a alguien que sabe que está pasando por un momento difícil? ¿Cuándo fue la última vez que envió una ofrenda a un misionero para que siga con la obra? No sé. Pero oportunidades hay. Tenemos oportunidades de servir a los demás. Con las lámparas encendidas, entendemos que es con el Espíritu Santo encendido en nosotros. En oración, en comunión, en dependencia, estudiando la Biblia, entendiendo qué es lo que el Señor quiere para nosotros, como leíamos en Efesios, capítulo 5. A esta altura del mensaje, usted ya me imagino que debe estar tratando de imaginarse para dónde va la aplicación práctica. Colosenses, capítulo 4, verso 5. Colosenses, capítulo 4, verso 5. Dice así la palabra, dice, Mi hermano querido, este año es un año donde usted y yo tendremos oportunidades de sobra para hacer brillar la luz de Cristo afuera. Fíjese que aquí dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. ¿Dónde es eso? Afuera. En tu trabajo, en tu facultad, en tu barrio, donde sea. Y me gusta mucho porque dice, aprovechen al máximo cada oportunidad. Y escuché a un pastor que dijo, este versículo no dice que serán muchas o serán pocas oportunidades. No dice si serán grandes o si serán pequeñas. No sé si serán estadios o será tu barrio. No sé si será el país o será tu vecino de al lado. No sé. Pero la palabra nos alienta a aprovechar cada oportunidad. Al máximo. Predicar con la misma pasión si son mil, si son cincuenta o si es uno. Servir, haya cámaras, haya reconocimiento o no lo haya. Pero al máximo, cada oportunidad. Las oportunidades no siempre vienen disfrazadas de cosas fáciles. Generalmente cuando algo tiene tintes divinos, vendrá escondido siempre detrás de una situación que va a hacer que usted y yo nos vayamos a un nuevo nivel de fe. Y quiero leer con ustedes Santiago capítulo 1 versos 2 y 3. Santiago capítulo 1 versos 2 y 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ya el verso 2 nos desafía un poco mucho. Dice, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ya hay algo que me parece que no está bien, ¿verdad? Con nuestra carne. Pero en el verso 3 dice, porque siempre que se pone a prueba la fe, siempre que usted tenga que pasar por un momento difícil, por una situación compleja, dice que la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y yo pensaba recién que este versículo me hace pensar que permanecer en el Señor es una decisión que usted y yo tenemos que tomar todos los días. vemos en este versículo que posiblemente para algunos de nosotros este tiempo sea una gran oportunidad para aprender a permanecer en el Señor. Y yo le quiero decir algo con mucho respeto. En este tiempo, especialmente en este último año, posiblemente usted conozca personas que estaban firmes en el Señor y que hoy no están, que la situación les sobrepasó, que se decepcionaron, que no están firmes. No sé. Yo le quiero decir algo, hermano. Si usted está aquí y está de pie y está entero, eso es una gracia del Señor. ¿Usted puede estar pasando por un momento difícil? No sé. La palabra dice en Salmos 34, verso 19, muchas son las aflicciones del justo, mas el Señor les librará de todas. Si estás pasando por un momento difícil, tranquilo, el Señor te va a librar de eso. Pero, hermanos, hay, posiblemente conozcas, o posiblemente, a ver, en este tiempo hayas pasado por un tiempo donde tus fuerzas flaquearon, donde tu fe pareció que no llegaba. pero la palabra dice que cada oportunidad, cada vez que nosotros estamos siendo probados, cada situación que parece que nos desequilibra, a la vez es un tiempo precioso para demostrar que la constancia en nosotros producida por la fe en Jesucristo puede darnos la victoria. ¿Por qué piensa usted, hermano, que el Señor permite pruebas para que tengamos la oportunidad de glorificarle a Él? Debemos creer que cada circunstancia, aún, insisto, las más adversas, nos llevan a crecer espiritualmente. Romanos, capítulo 8, verso 28, antes de que leamos lo que dice y le voy a decir qué es lo que no dice. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28, bueno, primero voy a leer qué es lo que dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8, 28, no dice todas las cosas me hacen bien. No dice todo lo que yo paso me hace bien. Porque a veces vivimos como diciendo, bueno, tenemos problemas, situaciones, y bueno, Dios sabrá, decimos, ¿verdad? Y estamos ahí como medio como caibajos, como derrotados. Romanos 8, 28, dice que todas las cosas, esta versión dice, cooperan, tu versión debe decir ayudan a bien. Entonces, no son las situaciones, no es lo que estás pasando hoy lo que te va a hacer más fuerte, es cómo reacciones a lo que estás pasando hoy lo que te va a hacer más fuerte. Independientemente de cómo estemos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Oramos o hay queja? ¿Perdonamos o queremos buscar la revancha siempre? Todo lo que usted y yo vivimos, hermanos, nos ayuda para bien. ¿Por qué? Porque detrás de cada prueba hay un crecimiento espiritual. Aquí lo que dice es que en todo lo que vivimos nosotros tenemos la oportunidad de verlo como un crecimiento. Algo que nos ayude a alcanzar la estatura de Jesucristo. Debemos creer, hermanos, que el Señor trabaja en nuestra vida proveyendo de oportunidades de crecimiento. Este es un año, hermanos, para crecer espiritualmente. Nadie dijo amén, pero bueno. Este es un año para que usted y yo crezcamos espiritualmente, hermano. este es un año, hermano, para que usted camine directo, derecho, sin mirar atrás, sin mirar a los costados adelante, hacia lo que el Señor tiene para usted. Dios está en control de todas de todas las cosas, hermanos. El Salmo 103, se lo busco rápido, Salmo 103, verso 19, dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Mi infinado padre pastor siempre tenía una frase y él decía, mientras el Señor esté sentado en el trono, todo va a estar bien. Yo no sé, insisto, cuál es su situación hoy, pero déjeme decirle algo, hay algo que no cambió, y es que el Señor está en su trono, y desde su trono él gobierna todo. No siempre, no siempre entenderemos por lo que estamos pasando. Me encantaría decirle, bueno, levanten la mano quienes no entienden lo que están viviendo hoy, más de la mitad, mi hija, por ejemplo. No siempre entenderemos la manera de actuar del Señor, pero hermanos, no nos desanimemos por el hecho de no entender el porqué de lo que estamos pasando. No desperdiciemos oportunidades que posiblemente nos estén llegando hoy a nuestra mano por emitir juicios precipitados acerca de la situación. ¿Cuántos posiblemente estén luchando con algo durante años y parece que hay una victoria, pero parece que no, decís soy siempre el mismo o esto va a ser siempre así o cuando viene algo difícil uff, de esta no salgo y muchas veces hemos perdido batallas por emitir juicios precipitados ante la situación. Proverbios 20 verso 24 Proverbios 20 verso 24 estoy leyendo una versión que es la nueva traducción viviente ¿si? ¿alguna de esas no concuerda con su versión? Puede buscar después. Proverbios capítulo 20 verso 24 dice el Señor dirige nuestros pasos entonces ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Alguien dijo una vez al Señor no hay que entenderlo al Señor hay que creerle nomás y en cierta manera es cierto porque sus caminos no son nuestros caminos sus pensamientos no son nuestros pensamientos entonces tratar de entender a Dios muchas veces va a ser imposible pero usted me dice pero parece tan no sé que iba a ser blanco y terminó siendo negro recuerdo la historia de Naamán Naamán un capitán del ejército asidio si no me no me falla mi vida mental tenía lepra dice que era un un general un capitán de lo mejor pero tenía un problema era leproso entonces estaba buscando a alguien que le diera algún remedio alguna solución y una niña le dice hay un profeta en Israel que te puede sanar se fue él ¿verdad? con su parte de su ejército y cuando llega a la casa Eliseo le dice al siervo de Eliseo que le vaya a decir a Naamán que se sumerja siete veces en el río y ahí iba a ser sano y Naamán dice pero para que me sumerja siete veces en este río si los ríos que hay en mi país son mucho mejor son mucho más limpios y uno de sus soldados le dice disculpame si te hubiese pedido algo difícil lo ibas a hacer ¿verdad? si te pidió algo fácil ¿por qué no lo haces? lo hizo y quedó sano pero Naamán es muchas veces como nosotros pensamos que el Señor va a hacer esto, esto, esto y lo mejor el Señor tiene hermanos yo te quiero decir algo el Señor va a cumplir su propósito en tu vida pero lo va a hacer a su tiempo y a su manera posiblemente aquí haya gente que está esperando una respuesta del Señor hace años tal vez pensaste que iba a ser así, así, así y no fue o no está siendo así Señor ¿por qué? el Señor te dice yo gobierno tranquilo segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 se me viene a la mente ahora vamos a buscarlo por favor segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 dice así sin embargo queridos amigos hay algo que no deben olvidar para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día ¿qué significa esto? que usted posiblemente esté esperando algo de parte del Señor hace tiempo hace meses hace años tranquilo el Señor en un segundo ¡pum! lo puede hacer eso alienta mucho mi corazón y sé que lo hace con muchos de ustedes enfoquémonos en el Señor y no en lo que estamos viviendo es importante hermanos que estemos en oración y en comunión con Dios para identificar cuáles son esas oportunidades que el Señor nos está proveyendo hoy las oportunidades van a despertar los sueños de Dios para tu vida ¿cuántos quieren vivir de acuerdo a la voluntad y a los sueños de Dios para su vida? yo quiero porque la palabra dice que separado de Él yo no puedo hacer nada por más éxito que pueda tener en el mundo lo único que puede interponerse entre nuestra vida y nuestra oportunidad son los pretextos las excusas que usted tenga y es cierto que nunca hermano vamos a estar preparados para asumir muchas veces las responsabilidades o las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo yo sé que aquí hay muchos muchos padres y seguramente a ver me dirán que sí me afirmarán cuando yo diga nadie está listo para ser padre vos podés hacer cursos no sé talleres podés ir donde sea pero cuando nadie nos enseña a ser padres aprendemos en el camino y hermano es con lo que el Señor quiere que vivas es igual los discípulos de Jesús no es que el Señor los llamó les hizo así y ya estuvieron listos para todo fíjese dudaban les negaron les traicionaron en el camino ellos aprendieron y en el camino aprenderemos nunca estaremos preparados para cumplir posiblemente con esas oportunidades tal vez Dios lo permita ¿sabe para qué? para que nunca dejemos de depender de Él el día que usted y yo dejemos de depender del Señor ese será nuestro fin se aprende hermanos mediante el caminar en dependencia y obediencia a Dios se camina se crece en gracia en favor nos afirmamos en humildad cuántas veces el Señor tiene que humillarnos para que entendamos que son sus formas que son sus tiempos que son sus maneras para nuestra vida Él guía nuestros pasos hermanos Salmo capítulo 32 verso 8 el Señor dice te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos ese es Dios y esa es una promesa para nosotros Dios usa instrumentos dispuestos mañana va a volver a salir el sol y tendremos otra oportunidad de glorificar al Señor con nuestra vida Dios a más de muchos a ver a más de algunos aquí a más de uno quiere sacarle de su monotonía y llevarlo a vivir una vida extraordinaria sobrenatural con un propósito glorioso si creemos en Él y estamos dispuestos vamos a ver las oportunidades mucho más rápido Dios hoy te está dando una oportunidad tal vez algo que no estás viendo nosotros nosotros no podemos ver el cuadro completo pero Él actúa desde nuestra perspectiva para que estemos donde Él quiere hoy estás aquí porque el Señor quiere punto y el fin de todo lo que el Señor quiere lograr con nosotros en esta noche con aquellos que nos están viendo es que nos sometamos a su voluntad eso es lo primero debemos escuchar cuando la oportunidad divina toque nuestra puerta el objetivo primario es hacerle caso a esa oportunidad que viene ¿sabes para qué? para que saquemos provecho de la misma para que crezcamos para que maduremos para que demos frutos en toda buena obra para eso vienen las oportunidades si flaqueamos nuestra vida de oración de comunión de lectura bíblica de intimidad con Dios posiblemente el Señor permita alguna que otra crisis a fin de que nos volvamos a Él pero esa crisis a la vez trae una nueva oportunidad obedezcamos hermanos a lo que el Señor tiene para nosotros y dejemos que Él actúe y que Él haga justicia a ver actuemos obedezcamos y dejemos las consecuencias en manos del Señor si es cierto tenemos que ser precavidos tenemos que ser personas que estemos dependiendo del Señor siempre cautos sabios pero también hay un tiempo para ser valiente hay un tiempo para decir Señor yo me decido a vivir lo que vos tenés para mí y como te dije al principio posiblemente para algunos de los que estemos aquí este día esta noche esta tarde sea una oportunidad para volverse al Señor otros para decir Señor me dejo de los pretextos me dejo de no sé esas excusas que puse siempre dejo la pavada dejo los memes y empiezo a vivir la vida que vos querés que yo viva en oración en dependencia en obediencia en sumisión rápidamente tengo cinco minutos cómo prepararnos para estas oportunidades cinco consejos finales cómo prepararnos número uno orando primera de Pedro cuatro verso siete voy a dejarte cinco versículos súper prácticos primera de Pedro capítulo cuatro verso siete dice así el fin del mundo se acerca por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones serios y disciplinados ya no es más tiempo de padre gracia por estos alimentos amén jesús serios y disciplinados orar cuesta ¿verdad? yo sé pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser disciplinados en la oración segundo enfocarnos en él este es increíble Colosenses capítulo tres unos libros más atrás Filipenses capítulo tres perdón Colosenses capítulo tres perdón disculpen Colosenses capítulo tres dice ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra hermanos sencillo dejemos tantas redes sociales teorías ¿qué dice acá? pensemos en las cosas del cielo enfoquemos pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo salmo 120 dice llevé mis problemas al Señor y Él me respondió el salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra enfoque enfoque tercero sigamos trabajando seguí sirviendo seguí intentando y ahí en Colosenses en el mismo capítulo verso 23 y 24 trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo trabajen de buena gana trabajemos de buena gana nuestra recompensa viene de Jesucristo y nuestro servicio al Señor nunca va a ser tiempo perdido nunca cuarto amemos a los demás interesémonos en los demás Juan 13 35 Juan 13 35 lo leo rápido tengo dos minutos dice el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos el amor que se tengan los unos por los otros será la muestra ante el mundo de que son mis discípulos primera de Juan 4 12 le pido a los músicos si pueden por favor primera de Juan capítulo 4 verso 12 nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros que la gente cuando te ve afuera diga wow se nota que este hermano que este amigo que este familiar tiene el amor de Cristo dentro de su vida que digan vos sos distinto trabajo con 50 personas pero no sé quiero conversar contigo porque se nota que sos distinto ese es el poder de Cristo ese es el poder de Cristo obrando en una persona que cede ante la oportunidad que Dios le da y por último descansemos en Él ante todas circunstancias Filipenses 4 6 y 7 este ha sido Filipenses 4 6 y 7 el versículo que nuestro grupo hogareño más leyó en el 2020 Filipenses 4 6 dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará en su corazón ni su mente mientras vivan en Cristo Jesús cierro con esto no se preocupen por nada en cambio oren por todo hermano querido estudiamos en esta iglesia la palabra de Dios escudriñamos pero déjeme decirle algo no hace falta ser un experto en la palabra para entender Filipenses 4 6 no se preocupen por nada pero qué es lo que va a pasar y famoso el chip y no se preocupen por nada pero qué pasa si yo digo que sí y a ver si yo le creo a lo que Dios tiene pero después no sé si mi familia van a decir no te preocupes no te preocupes en cambio qué lo que vamos a hacer ahora en estos minutos que nos quedan vamos a orar hermano querido volviendo a esa viñeta que estaba ahí en el principio qué nos traerá el 2021 oportunidades para qué para glorificar al Señor para vivir en el centro de su voluntad para caminar en sus caminos para obedecerle a Él y para vivir hermano la vida abundante que Jesús nos prometió en esta tierra si es cierto nuestra esperanza está en el cielo pero el Señor tiene una vida con un propósito mucho más allá de nuestras fuerzas y mucho más allá de lo que podemos creer e imaginar para que vos vivas hoy cerramos los ojos por favor ahí donde estás te quiero invitar a que en dos minutos puedas poner tu vida delante del Señor y ahí donde estás dile Señor yo quiero servirte Señor yo te amo y posiblemente en este tiempo Señor he dudado he tenido dudas he flaqueado pero el amor con el cual tú me has atraído es mucho mayor es mucho más fuerte por eso simplemente Padre en esta noche quiero entregarme a ti rendirte mi ser y decirte Señor que yo vivo para ti yo soy tuyo Señor mi familia es tuya mis hijos son tuyos mis hijos te pertenecen mi matrimonio te pertenece yo ya no quiero vivir Señor dependiendo de las noticias del diario del informe de las nueve de la noche yo quiero vivir dependiendo de lo que tu palabra dice de lo que has diseñado para mí ya no quiero volver atrás Señor si es cierto tengo miedo pero enseñame Señor enseñame a guardar la fe ayúdame Señor a que esa constancia que vos querés formar en mí a través de las pruebas sea el sello distintivo de mi caminar contigo quiero caminar en integridad todos los días de mi vida